Hola, 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 muy buenos días, o tardes, o quizás noches, niños y niñas, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos al episodio número, ehm, si no estima, 8, vale chicos, de Pokémon Glazed LigaLog 2 Y pues bien, antes de empezar el episodio chicos, quiero decirles que me pasó algo terrible y es que Este no debería ser el episodio número 8, sino debería ser el episodio número 9 ¿Por qué? Porque resulta que el episodio número 8 lo grabé y lo pasé a mi PC para poder grabar este, vale Cuando fui a editar el episodio 8, resulta que, oh sorpresa me di yo, de que el video no está en donde lo guardé Entonces yo dije, bueno, tal vez fue que me equivoqué y lo guardé en otra, en otra carpeta No, lo busqué hasta en la papelera chicos, y no estaba, vale, la cosa es que el video se borropó así por artes de, no sé, brujería, no sé, tal vez Y pues que hice fuera de cámara con ese video, hice muchas cosas la verdad, entre eso fue Enfrentarme a todos los entrenadores que habían en esta ruta Bien, eh, que más hice, eh, capturar en esta ruta que también era capturable, me salió un, ¿cómo se llama ese Pokémon? Un, un, un Skorupi, que ahorita lo verán, eh, también me salió un, no, eso fue más adelante, vale Entonces eso no lo puedo, eso lo digo, vamos a ir parte por parte, vale Eh, cuando llegué a esta zona, eh, el Pikachu drogado de la bufanda no, me quitó las medallas de gimnasio Y, pues, mmm, después cuando íbamos llegando aquí a este pueblo Eh, llegó Blake y nos dijo que las teníamos que recuperar, que porque eran importantes, que no sé qué mierdas Y que habían secuestrado al Capataz Entonces tocaba ir a la mina, no puedes entrar aún porque te piden fuerza y golpe a roca Y no se pueden usar hasta que te pase este gimnasio, ¿bien? Eh, ¿qué más? Aquí te, aquí una señora te enseña a escaldar a un Pokémon tipo agua, no recuerdo cuál casa era Y aquí te regalan Danza Lluvia y Día Soleado Y aquí te regalan un Growlithe, ¿vale? Que lo tengo en el PC, sí, sé que está en la LabJode Y por qué no están en el equipo, porque está a nivel 25 y la líder está a nivel Esto, 35, entonces no Lo que voy a hacer es enseñar a Lluvia Soleado, ya que me acuerdo a Growlithe, chicos ¿Por qué? Porque lo voy a evolucionar Hoy lo vamos a evolucionar y vamos a evolucionar a Growlithe Eh, sé que está a nivel 36 Pero, desde que no lo use contra la líder No incumple ninguna regla y se puede usar en el Chaudón ¿Vale? Bien, y otra cosa que voy a hacer es comprarle Eh, una llamarada, ¿vale? Que está en el centro comercial de la ciudad del gimnasio anterior Vamos a comprarle llamarada y se la vamos a enseñar Y la vamos a evolucionar, chicos Bien, básicamente esto es lo que vamos a hacer Eh, pero antes hay que ganarle a esta líder, ¿vale? Creo que estoy muy corto de nivel, la verdad O sea, creo que voy a dejar literalmente a todo el equipo a nivel 35 Eh, así que van a ver ahorita rellenito del bueno mientras farmeo Cerro no me duermas, cerro no me duermas Vale, mi ideal honestamente era evolucionar a Growlithe por lo menos al nivel 45 ¿Por qué? Porque aprendía enfado y lanzallamas Creo Vale, nivel 37, refuerzo es basura No le di que Pokémon era, pero sé que puedo con él Bien, no le male Mmm, Pokémon, vamos a ponerle primero a Zahapt Como les digo, es el que más necesito que suba de nivel Un Brilon, bueno, pues tal vez ya no podemos contra este Brilon O si podemos, si podemos Tangela también podemos Plum, polvo de veneno, cerdo de miércoles Pero bueno, funado Entonces, chicos Eh, como les iba diciendo Mmm, vamos a evolucionarlo Van a ver rellenito del bueno mientras leveleo Como para no hacer el video tan corto Es que literal Ahorita mismo está siendo corto Y no, no Nope Es nope Vale Tan Un lafeón Pedazo de Pokémon Que no le hace nada Casi el lanzallamas Y eso que es súper eficaz La rueda de fuego y eso que es eficaz Ya, muérete, cerdo Se sigue curando Es que es una Ah, bueno Se quemó Ascuas Para tu casa Ahí está Nivel 38 para Haps Eh Vamos a curar Y vamos a darle el reporte de experiencia A otro Pokémon Vale Y ese Pokémon ¿A quién va a hacer? Se lo vamos a dar a Matías, chicos ¿Por qué? Porque tengo demasiadas Demasiadas estrategias La verdad, chicos Para Para Pasarme este líder, ¿vale? A 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 Perdón Se nota que es tipo planta Así que Dormir Es una opción Porque sé que Haps puede ser Muy rápido Digo Haps no, sino Matías puede ser un Pokémon Muy rápido Entonces Si pega la hipnosis Ahí podemos Guarrear Mejor dicho Sobre la marcha Verán cuál es mi estrategia Chicos, ¿vale? Vale Aquí está esta cosa Ventisca No la La No lo Mata Digo Y bien Ya enfrentamos a todo el mundo Pero antes de ir por la líder Como les dije Voy a levelear Todo en cámara Para no hacer el video tan corto ¿Vale? Creo que contra esta tipa No me enfrenté Esperen Miro cuando llegue No, no me había enfrentado Vale Ventisca No me la falla Para tu casa Nivel 35 Vale Sobre ya no puede subir más nivel Tan growth Rueda de fuego Rueda de fuego No se muere Rueda de fuego Otra más No te paralices Te digo No te paralices Si te paralizas ¿No? Bien Skyplum Vamos a enviar a Hop Que yo creo que se lo mata De un golpe Pum No Decepcionaste Decepcionaste ahí Querido Vale Ah Pero pedían revanchas Sí Bueno Eso es sexy Vale Nivel 34 Para Matías Un tan growth Que ya no sabíamos Enfrentado a él Ventisca Para tu casa Un Skyplum Esto es nivel Para ti bebé A ver Rayo Vale Rayo Y para tu casa Ahora sí Bien No Ya no podemos usar más A A Somer Vale Porque ya Se va a subir De nivel mucho Y no es la idea Vale Muerto Nivel 35 Tampoco podemos usar más A Vale Se me están olvidando Los nombres Se los estoy viendo A Hop Vale Ahí está Tan growth Tendrá Vale Plum Le quitamos Bien Bueno Ya tenemos que cambiar Aquí Vamos a enviar A Porque Diego Que le haga una intimidación Ahí está Que le empiece a mandar Mordiscos nazis Muerto Bien Y no Sube de nivel Vale F Rapidez Vale Matías Creo que ya estaba Al 34 ¿Verdad? Estaba A nadita De evolucionar Digo De no evolucionar Sino de subir Al 35 ¿No? Puede ser fe Chicos Porque no Me están dando Entonces la experiencia Que requiero Para Uy Salían Ahora En esta Ruta Vale Salían Buenos Pokémones También En esta Ruta Aunque Ahora Es de Esos Pokémones Que Si no Lo capturas A la Primera Usa Teletransportación Y Bye Bye O sea Un Pokémon De huevos De capturar Si no Tienes Una Ultra Bola Que siga La segura A que Lo captures Va a ser Complicado Vale Yo venía Aquí Era por Llamarada Vale Para Enseñársela A A Growlithe ¿Vale Muchachos? A ver A ver Acá Ah no No Era acá Era abajo ¿Verdad? Si Y lo Vamos a evolucionar Ahora si Ya Bien A ver Mochila A ver Aquí está La MT38 Llamarada Que obviamente Solamente la va a poder Aprender A ver Por derribo Y vamos a buscar La piedra de fuego Y vamos a evolucionar Al Growlithe Chicos Ahí está Pum Piedra de fuego Y Evolucionar Arcanine Vamos a ver Estas estadísticas Quiero ver Si me salió Bueno Intimidación Naturaleza Bolt Regular Me salió Regular Pero bueno Un Arcanine Para los Showdown Es bueno Porque como pueden ver Estoy yendo Del asco Porque voy Octavo En la liga Voy octavo En la liga Y Cero puntos ¿Por qué cero puntos? Porque había una Una cláusula Que era que si Dormía Además de un Pokémon En los combates Showdown Me restaban un punto Y pues yo solo tenía un punto Pues me restaron ese punto Y ahora tengo cero puntos Bien Así sencillo Como son las cosas Y pues eso muchachos ¿Vale? Me da Dolor de huevas Porque ya tengo Ya no tengo Ese punto Ahora tengo que remar Contra la corriente Tengo que ganar Literalmente Todo lo que me tiren Por el frente Los combates O si no Pues me la van a ligar Vale Me voy de acá Y vamos a empezar ya El combate Contra la liga Diría yo ¿Cuánto hemos dividido? Esperen Esperen Que no he mirado Vale 11 minutos Va a ser un video Cortísimo Liv Un reto Mi nombre es Liv ¿Te gusta mi jardín? He echado muchas horas Esculpiéndolo Y cuidándolo No puedo decir No Con una batalla De gimnasio Vamos Vamos a ver Cuántos pokémones Tiene Vale Ejunpluf Al 34 Tenía 4 ¿Verdad? Ventisca No me la falles No me falla la Ventisca Así que va a ser Un por 4 Y se va a ir Al cielo Ejunpluf Va a morir De un golpe Veamos De un golpe Perfecto 640 puntos 600 Matías Sube al 35 Perfecto Unitangrout Unitangrout Este pokémon Es duro Porque es un pokémon Que aguanta Dut Mucho Yo iba a decir Dut No sé qué me pasa Estoy Hablando Como un retardado Eh Ignosis No me la fallas Matías Me falló La Ignosis El cerdo Drenadoras Ignosis No me Uh Ignosis No me la fallas No me la fallas No me la fallas No me la fallas Y ahora Eh Vamos a hacer la jugada Cerda Se despertó a un turno Esto suena Re mentira Chicos Mmm Rayo Paralizado 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 Te vas a cagar Venazor Este pokémon Es una turrita También Pero si no fallamos La Ventisca No lo cargamos De un golpe Oh 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 Somer es una máquina Máquina matona Y su último pokémon Es un Leafeon Su último pokémon Es un Leafeon Bueno muchachos Mmm Pues ni tan mal La verdad que Ventisca Fue una buena adquisición Intimidamos Que también es una buena adquisición Ok Eh Mordisco Será que le quita más de la mitad La Uuuu Danza espada No me jodas A ver Mordisco Ahí va Plon Y le quitamos basura Y además Tiene una Tiene restos También Te asusto Uh No sé qué me hizo Chicos Pero me quitó Un huevo de vida Uy chicos Ahora estamos Sin problemas Me tendría que comer La penalización Si sacó Al Arcanem Chicos Porque es que Somer muere A ver Sirvena muere De un golpe De esa hoja afilada Porque tiene una danza Espada encima Porque Diego muere Matías muere Somer muere Hop muere Además Además ni de Gua Somos más rápidos Que Que Sleaf Necesito ver Los datos A ver 59 De defensa Física Y es 52 De la especial 104 De defensa Y Uy chicos Tiene una danza Espada Lo que significa Que está subido Al doble Por el ataque Físico Bueno Creo que Lo único Que lo aguanta Aquí Literalmente Es Haps Problemas Muchachos Que hacemos Este pokemon Es una Es que Es que De hecho Creo Vale Si Lo siento Chicos Me tienen Que penalizar Lo sé Pero No estoy dispuesto A perder Una vida Ni el gimnasio Vale Y se muere Ya Así De sencillo Fue Chicos Vale Vale Ganamos La medalla Tayo Ahí está Tiene la medalla Tayo Medalla Tayo Te permite Usar La de Meo Fuerza Fuera De las Batallas Quiero Darte También Otra Cosa Obtuviste La MT 22 Que es Rayo Solar Creo Que es Rayo Solar Si Gracias El único Lo único Que me importa Que tenemos La medalla No me acuerdo Cual era La pinche Penalización Porque Por lo que Usaron Pokémon Estraliberiado No me acuerdo Cual era Vale Blake Hola 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 Estoy Estoy en una Situación Difícil He encontrado El equipo Fusión Y su jefe Está Aquí Puedes Venir al monte Estratos Y ayudarme No sé Si podré Vencer A tantos Soldados Yo solo Siendo Dos Podremos Rápido Por favor Vale Le pide Le pide La ayuda A un niño Wow Vamos a curarnos Bien Y vamos a enseñar Al equipo Que vamos a llevar Al Al Shoutdown Vale Si escuchan Ruidos Es mi Prima Vale Que está Aquí al lado Mío Digo Se llama Valentina Vale Entonces Ella está Mirando aquí Mi Grabación Vale Bien Este es el equipo Que vamos a llevar Al shoutdown Muchachos Vamos a llevar A Sommer Flotsel Vale Con estos Movimientos Ventisca Escaldar Triturar Y Rapidez Vamos a llevar A Leiron Con Terremoto Golpe Cabeza Cola Férrea Y Defensa Férrea Vamos a llevar A Arcanine Habs Vale Con Día Soleado Ascuas Llamarada Y Rueda de Fuego Eh Hypnosis Rayo Confuso Puño Sombra Y Maldición Para 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 Haunter Vale Y Puño Trueno Rayo Impact Onda Trueno Para Para Poké Diego No Para Hop Y Poké Diego Con placaje Aullido Cara Susto Y Mordisco Bien Chicos Este es el equipo Que vamos a llevar Y Vamos con todas Muchachos Vale Y pues nada Vamos a guardar la partida Vamos a dejar el episodio Por acá Y pues nada Espero les haya gustado Un montón este episodio Si fue así Ya saben la temática De siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad Que un montón Chicos Vale O con un comentario Chicos Cásicamente puede ser Como ven la serie Que parte les ha gustado Más del video Como ven el equipo Que llevó para el showdown Si está bueno Si está malo Y eso básicamente Vale chicos Eh Y ya por último Pero no menos importante Obviamente La valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Suculenta Suscripción Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad Que un montón Chicos Vale Sin ningún problema Sin ningún afán Solamente Háganlo Y pues nada Chicos Dios los bendiga a todos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Vamos a esperar un poquito Para que se cumplan Los 20 minutos Vale Y ahora si Que más les puedo decir Apóyanme chicos Estamos cerca De ser 300 Suscriptores Y quiero hacer 300 Antes de que se acabe El año Y sé que Podemos hacerlo Así que Vamos a darle a muerte A ese botón De suscripción Chicos Adiós Ahora si Chau 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 Chau